Bienvenidos gente de una nueva review, pedí un mod para tu mundito de Minecraft Así que si tanto preámbulo chicos empezamos con la review de este mod Bueno gente, el mod de este día se llama el Akis Filas Voces y me he confundido lo voy a dejar donde siempre Así que ya saben, chicos y bueno vamos a empezar gente con el bioma Este bioma que como pueden ver trae un nuevo bioma, la verdad para mi fue muy difícil de encontrar Si te soy sincero, he estado buscando un buen rato pero por fin lo he encontrado Como pueden ver no es mucho, solamente son árboles y nada más con su distinto tipo de madera Ok gente, estamos con el primer boss que trae este mod Como van a ver hay una estructura aquí, creo que ahí se mataron una ovejita pero no importa Como pueden ver el primer boss es un titán, no, un golem de diamante Se puede generar de dos formas o bien con esta gema Que bueno, su crafteo es un poco sencillo pero puesto por el corazón del mar Un diamante y un bloque de hierro y bueno te da dos Haciendo clic derecho aparecerá el boss pero también cuando encontramos esa estructura Para invocar al boss también tendríamos que romper al parecer este bloque Y se generará el golem de diamante Bueno gente, quiero decirles que este golem la única forma de matarlo bueno es con arco y flecha la verdad Porque si nos acercamos bueno nos daría Bueno, uy bueno, ahorita mismo no me lo da, no sé por qué Pero nos debería dar lentitud y ahí está Y debilidad dos, cosa que no le vamos a poder hacer daño Tendríamos que tomar distancia, acaba que esos dos efectos se vayan Y ahí matar a este golem Que por cierto nos da si mal no recuerdo 6 diamantes o un bloque de diamante Como pueden ver en este caso fueron 6 diamantes Bueno, 4, si bueno 4 tienes mala suerte como yo Pero bueno ese sería su dropeo Y bueno gente, el segundo mod pre-ender dragon Porque si hay mods después del ender dragon Sería el carrion, un mod que bueno solamente se invoca de esta manera Con este bloque como pueden ver Que bueno, su crafteo vendría a ser el siguiente con esto Que bueno, es un poco extraño la verdad También puede ser de esta manera Pero esto bueno, es lo que te dropea el mob Según yo Y bueno, solamente tenemos que romperlo Y como pueden ver se genera este carrion Totalmente neutral Tiene 3 fases Esta es la primera Como pueden ver Que es neutral Es la grande por así decirlo Que se va a regenerar si mata a mobs Así que tenga mucho cuidado con eso Pero bueno, tiene otras 2 fases Que vendría a ser la mediana y la pequeña Esta vendría a ser la mediana Es un modo demasiado hostil Aquí si nos va a empezar a atacar Pero como pueden ver con esta espada del enderict Y bueno, básicamente porque estoy en creativo Es más débil Y acá está la pequeña Que también es agresiva Y bueno, al morir nos suelta estas cosas O cosa que a mí no me pasó la primera vez La primera vez me había dropeado casi toda la armadura Excepto los pantalones Ahora me ha dropeado esto Por cierto, los dropeos son totalmente aleatorios Te podría tocar también Por ejemplo, esto de aquí ¿Cómo te puede tocar la armadura completa de esto? Bueno gente, el siguiente mod Tendría la reina abeja Un mod que parecer es el primer mod Posterior al ender dragon No sé por qué Si es, bueno, una abeja Debería ser acá Pero bueno, también algunos han hecho ese rectángulo mismo No sé quién soy yo para juzgar, ¿ok? Pero bueno, la única forma para invocar este bot Vendría a ser o creando este huevito Como pueden ver es así su creación O encontrando esto Que al parecer se encuentra en un tipo de dungeon Que yo no pude encontrar Dice debajo de las flores El bioma de las flores Pero no sé cuál es el bioma de las flores Sinceramente Así que vamos a ver esto Que por cierto se fabrica Para aparecer con cuatro de estos huevitos Y vamos a invocar a la abeja reina Cualquiera de los dos Bueno, sirve Vamos a romper esto ¿Y dónde está la abeja reina? Es así Una abeja simplemente potona Que la verdad creo que es demasiado difícil de matar Si mal no recuerdo Te inyecta veneno al momento de atacar Y lo que recomiendan Es bueno tener una armadura Anti su veneno la verdad No sé cómo conseguir esa armadura la verdad O si tiene que ver con alguna de estas armaduras de aquí No sé cuál sería Sinceramente Y bueno gente Al momento de matar a esta abeja Mire como se ven se va a la lava Pero no te deja eh Bueno nos suelta al parecer Un montón de esos bloques Y con menos Pero leí por ahí también Que nos soltaría un arco Que bueno Inyecta supuestamente veneno Que bueno Vendría a ser el de acá Que al momento de impactar Obviamente con uno de los otros mobs Le inyectaremos automáticamente veneno Hola Si llegas hasta aquí Te invito a que te suscribas De esta forma Me apoyarías mucho Y te pedirías a mí A crear mucho más contenido Así que suscríbete Y activa esa campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Ahora sí Disfruta con el resto del video Bueno gente El último boss Se podría decir así Si tendríamos aquí Al Creepy Plant Algo así Creo que se llama Que bueno Tiene dos formas de invocarlo Sería con esto Que bueno Es con una cabeza de Creeper Muy difícil de encontrar La verdad Y bueno Estos bloques Que al parecer Son nuevos minerales Que se encuentran en el end Por eso es que el mod También el mod Bueno este mod Es un boss Este es Posterior al end Y también lo invocaría Por este huevo Pero bueno En principio se me bugueaba Ahora no sé por qué No se me buguea No ¿Qué hice? Pero el boss Sería el de aquí Como pueden ver ¿Dónde está? Ca y cayó del cielo Este sería el boss La verdad Es un poco La verdad Parece un Creeper Siendo sincero Y si mal no recuerdo Te invoca Creepers Este mod Y la verdad Aguanta un montón Bueno gente He estado un buen rato Y como pueden ver aquí Recién acabo de matarlo Nos suelta todas estas cosas Esta armadura Que creo que es una armadura Tipo Creeper Creo que acá está Acá está No aquí no Una armadura tipo Creeper Creo que es la de aquí Sinceramente Pero encantada Nada más Que bueno Aquí está Que dice Smell like a Creeper Así dice No sé qué significará eso Siéntete como un Creeper O no sé qué significará Pero bueno Esta armadura De todas formas Se hace con lo que nos da Aquí este material Y bueno gente Ya por último Tendríamos aquí También nuevos Materiales Se podría decir Así que podremos Fabricar Y o encontrar Por así decirlo Como por ejemplo Ese que es Culmine Ingot Que para conseguirlo Se tiene que Bueno Calentarse Como pueden ver ahí Pero también hay otros Materiales Como por ejemplo El de aquí Que se puede Hacer con Redstone Hierro Y oro Y así también Hay un montón De armaduras Este por ejemplo Es del Culminate Ingot Con Netherite Por ejemplo Aquí también tenemos Un montón de Armaduras Armas Por ejemplo Estas son las armas De los bosses Que nos dan Por así decirlo Y la verdad Es un mod Bastante viejo Creo que está Inspirado en algo De Terraria Creo que había leído Ahí en la descripción Pero bueno Que les ha sido La review del mod Del día de hoy Es uno que me ha gustado Muchísimo Que te trae una gran Variedad de cosas Y creo que extrañaba Hacer mods Así Pero esto nada más Que decir Chicos No se olviden de darle Los suscribiros Y compartir Esto es como Podería un montón Chicos Recuerden que abajo Está ahí Mi red Para que me insulten Todo lo que quieran Y bueno chicos Mi nombre es XT Y Chau 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 ¡Suscríbete al canal!